Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más al canal, soy Voodoo y hoy os vengo a traer un vídeo nuevo en el que nos informan de las próximas novedades de cara a la siguiente actualización y un par de cositas que han agregado o van a agregar en breve, así que muy atentos y como siempre ya sabéis si queréis más suscribiros, dejad un vuelo para apoyar el vídeo y vamos al lío que es lo que nos interesa. Primero de todo nos informan de que nos van a habilitar un espacio para las escuadras premium ya que bueno en ocasiones quedaban un poco en segundo plano y a ver te has gastado el dinero pues mira al menos es una buena opción o para las escuadras que tengáis premium aunque no te hayas gastado el dinero. El tema está en que algunas veces algunas escuadras quedaban relegadas al segundo plano en cuanto tenías otras que eran bastante mejores y una cosa que han hecho para darnos una motivación es abrirnos un espacio solo para escuadras premium. Entonces estas escuadras como las que regalaron hace tiempo yo creo que tengo una por ahí y las que compras evidentemente que son escuadras tipo premium las vamos a poder alojar aquí y tener una escuadra más en el campo de batalla. No se explican para que estéis tranquilos de que esto no afecta evidentemente llevas una escuadra más pero pues yo que sé igual llevas dos de asalto pero es que hay otras de asalto que podría llevar en lugar de aquella lo único que me va a dar más puntos pero hay algunas escuadras bastante mejor que las premium y los veteranos del canal lo saben y lo pueden comentar en los comentarios. Aquí nos hablan brevemente de que han añadido físicas en el transporte con lo que cuando tú vas con tus vehículos igual que cuando explotan los soldados les afectan las físicas aquí pues cuando van los soldados en el vehículo si se mueven pues los soldados van moviéndose así o de cara a movimientos tal vez a los soldados que se van moviendo. Es sencillito pero como siempre da inmersión. Antes de pasar a las armas y vehículos de la próxima actualización os voy a explicar este. Este me lo voy a saltar simplemente explican que el LV4T que va a estar de compra próximamente. Pero aquí hay una cosa muy interesante y es que al tema de que están mejorando las inteligencias artificiales del juego ahora para la próxima pues le vamos a poder dar que lleven un bazooka, un lanzagranadas y poderle indicar la orden de destruir el vehículo así como hacían anteriormente con las cargas de demolición que tú enfocabas un vehículo, le dabas a la X, en PC en consola no sabría qué botones en PC le dabas a la X, le marcabas conforme que querías atacar ese vehículo y el que tuviera, bueno en estas ocasiones he llegado a ver hasta lanzar tres paquetes de demolición. Me parece que lo querían arreglar o lo habían arreglado. Pero bueno, uno de los soldados que tenga armamento para destruirlo le atacará. Ahora qué pasa, pues que también van a poder disparar con el lanzagranadas o bazooka que era en aquel momento el bazooka y los rifles antitanque que no se me olvide que también, tanto rifles antitanque como lanzacohetes apuntando a las partes más vulnerables del vehículo. Muy bueno eso. Y aquí hay otra cosa, el tema de soporte de mortero, que esta está interesante, pero puede ser muy up. Explica que en algunas situaciones o batallas se pueden pasar que te desconectes y te estabas usando una escuadra de morteros. En este caso la inteligencia artificial usará tu escuadra de morteros y apuntará a las zonas donde ellos crean que pueden venir los soldados. Esto, como no lo ajusten bien, puede provocar una de lloros, porque claro, tener una puntería de estos que no veas. Es la inteligencia artificial del juego. Sabe dónde puede caer y hacer todo. Así que esperemos que lo dejen fino fino. Y explica, coge un mortero e intenta competir con esos comandantes en eficiencia. Sí, sí, ya veréis ya. Por último, y lo más interesante, es él nos explica las armas y vehículos de la próxima actualización. Y ojito porque le meten un bufo a Japón con los vehículos... Bueno, un bufo, es que ese Japón estaba fatal. Entonces le suben, le ponen un equipo bastante bueno y esperemos que esto solucione un poco el desequilibrio. Vamos a echarle vistazo. Tal y como os comentaba, explica que el equipo japonés recibe enviar armas y vehículos de nivel 5. Bueno, pues empecemos. Tenemos aquí el M26 para el ejército de los Estados Unidos, que explica que tiene cañón de 90 milímetros. Pues empecemos por el M26. Explica que es uno de los tanques más poderosos, superando al Sherman en todos los aspectos. No esperaba menos, ya que es Battle Raid 5 y tiene que estar de los últimos este, por lo que me imagino. Que tiene un excelente cañón de 90 milímetros, blindaje mucho más fiable desde el casco y mantelete del cañón. Viene con municiones APC-BC, bueno, es Armor Piercing, la de penetración de blindaje. O la APCR, que esta es un proyectil de alta velocidad, la distancia es muy efectivo y pierde algo de efectividad en la distancia. Y aquí explica el APCR en caso de que no quieras apuntar los puntos débiles ni siquiera del King Tiger. Pero, como explica aquí abajo, tienes que aprovechar la movilidad limitada. Por eso os digo que es para munición de penetración de blindaje, pero a menor distancia, ¿vale? A corta distancia, entiéndase. Y bueno, explica que el motor es un vestigio de las últimas variantes del Sherman, pero con más 10 toneladas, más de fiabilidad. Y para el ejército de Alemania han puesto el Tiger H1 con cañón de 88 milímetros, munición APC-BC y High Explosive. Protección decente y buena movilidad para un tanque pesado. La diferencia está en los pequeños detalles que la cúpula del comandante de la primera variante, o sea, de esta, proporcionará mejor visibilidad al mismo tiempo que una mejor protección para el comandante. El Tiger H1 se colocará en la carpeta del Tiger E y no será necesario investigar para avanzar en la rama. Sin embargo, para los fans del modelo lo encontrarán bastante interesante. Viene a ser lo mismo con cuatro mejoras. Para la URSS el bazooka M1, que bueno, explican que con el Lendless, pues que también la URSS tiene el bazooka. Para la URSS también el KV1-4. Una modificación del KV1 con el cañón CIS y proyectiles más avanzados de 76 milímetros. Mejor precisión, penetración y también en algunas zonas mejor blindaje. En cuanto a movilidad, es igual que el KV1. Y aquí es una cosa muy interesante. Este, ojito, a ver. Rifle automático, este no, el 7. Rifle automático tipo Heiha para Japón, de Battle Raid 5, que es un arma automática de calibre de un rifle de cargador de 30 balas, un pipo de incluso bayoneta. Excelente cadencia de disparo y un tiempo de recarga muy rápido. O sea, bueno, un tiempo de recarga rápido. Será del nivel 5 y se clasificará como rifle automático. O sea, esto puede ser un pepino que no veas para Japón. Ojito a esto. Vamos a esta que también he flipado, digo, madre mía. La tipo 100 MG para Japón, de Battle Raid 5 también. Es una ametralladora de dos cañones con una mirilla, la que se usaba para los antiaéreos. Y te permitirá hacer dos agujeros en tu enemigo con solo apretar el gatillo. O sea, por cada impacto van a ser dos, más o menos. Siempre tienes el doble de posibilidades. Mira, aquí lo dice. El doble de cañón, doble de posibilidades de acertar. El doble de daño si ambas balas alcanzan el... Esto tiene que ser una máquina de tumbar. Cargador de 100 balas, 50 por cada cañón. O sea, que puede ser un pepino... Pero bueno, hay que verlo. Tengo que verlo esto en in-game. Otro muy interesante. Hori, Battle Raid 5. Explican que es muy difícil de penetrar la armadura. Dispone de un cañón de 105 para atravesar a tu Sherman. Viene con proyectiles AP High Explosive. O sea, los AP HE, Armor Piercing HE. Y los HE más potentes. Los High Explosive más potentes. Dice, si podéis manejar el tamaño de este monstruo en las estrechas y las de Japón. Y aceptar la falta de su ametalladora no tendrás igual en el campo de batalla. Me explico. Por lo que yo he leído, ¿recordáis el vídeo mío del Dicker Max reventando 16 personas por disparo? Que era una burrada, una salvajada. Pues estoy viendo que esto es un Dicker Max gratis. Para todos. Bueno, para todos los que jueguen en Japón. Y es lo que os decía. En ciudad no deslumbrará. Pero cuando juegas en campo abierto es una salvajada de bicharraco. Así que ojito con este vehículo y si podéis, es como yo pienso, ir a por él. Porque merece la pena muchísimo. Para Japón. También el J2M3 de Battle Raid 5. Que dispone de 4 cañones de 20 milímetros y un total de 800 proyectiles. 2, 4, 6, 8, 200 proyectiles por cañón. Y un par de bombas de HE de High Explosive de 60 kilos. Buena velocidad, maniobrabilidad. Habrá que verlo. Y luego un caza. El Kiko. El Kiko 84 Ko. También de Battle Raid 5. Superior maniobrabilidad. Velocidad de carga. Explica que es la contraparte del Mitsubishi J2M3. Que tiene más maniobrabilidad, velocidad y lleva bombas de 250 kilos. Bastante decente para ser un fighter. Un caza, vamos. Su armamento es un poco más modesto. Dispone de 2 cañones de 20 milímetros y ametalladoras de 12-70. Su capacidad de armamento, su capacidad de proyectiles son de 300 proyectiles para los cañones. Y 700 cartuchos para las ametalladoras. Y hasta aquí este nuevo resumen de las noticias de Enlisted. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, como siempre, dejad un buen like para apoyar el vídeo. Y nos vemos muy pronto. Un saludo. Chao. Chao.